Ese tema no lo hemos hablado nosotros como organismo colegiado, ya la ley establece con las instituciones que vamos a coordinar en este aspecto, se ha firmado convenio, es a lo que nosotros vamos a apostarle. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral confirmó este día que en ningún momento han discutido la posibilidad de contratar a seguridad privada para las elecciones del año 2021 y que seguirán trabajando con la Policía Nacional Civil. Constitucionalmente está establecido que ellos están obligados a darnos lo que es el orden público, en este caso para las elecciones, la seguridad es competencia. Sin embargo, el 4 de diciembre el magistrado Julio Olivo señaló que existía la posibilidad de contratar seguridad privada. Algo así como contratar, que no estaba contemplado en todo el plan general de elecciones, algo así como un policía privado para cuidar a cada gente de la Policía Nacional Civil. Dentro del Código Electoral no está considerado que el Tribunal Supremo Electoral debe de seleccionar seguridad privada para efectos de salvaguardar todo lo que concierne al proceso y al desarrollo del evento electoral. Y en otro tema, los magistrados esperan que el presupuesto 2021 pueda ser aprobado para poder desarrollar sin ninguna dificultad las elecciones. Esperemos que sea aprobado el presupuesto para poder incrementarlos porque en este caso nosotros tendríamos un déficit para cubrir lo que son medidas sanitarias. Obviamente que el presupuesto ordinario sí impactará de alguna manera, pero no significativamente que, digamos, perjudica el proceso electoral como tal. Además, este día el ente colegiado firmó un proceso de cooperación con la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo, como parte de un asocio con Universidades del País. Tenemos la facultad legal de suscribir estos convenios con otras entidades. En ese marco de este convenio, Fundahungo con el asocio acreditarán ante el Tribunal Supremo Electoral 600 observadores a nivel nacional. Con este convenio serán 400 juntas receptoras de voto las que observarán, sobre todo para evitar un posible fraude. De igual forma, haciéndole conciencia a la población que estamos en medio de una pandemia y que deben de seguir los protocolos sanitarios. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.